Yo no soy de mucho reír, pero debo confesar que estoy feliz, porque al vecino se le ha caído la careta y en eso tenemos que agradecer a Barbecue. Pero antes, para que puedan comprender en su justa dimensión mi felicidad, tengo que hacer un poco de contexto. Ustedes saben que la OEA le mandó una ingenua solicitud al vecino para que le permitiese visitar la zona del canal del río y ver algunas cositas. Sorpresivamente para ellos, el vecino en ningún momento se dignó a responder esa solicitud de la OEA. Se dio entonces un enfrentamiento entre nuestro canciller, Roberto Álvarez, y el canciller de la vecina nación, el señor Leon Charles, en donde, por más que el canciller hacía énfasis en el tema científico, el tema objetivo, etcétera, etcétera, Leon Charles se mantenía como un CD rayado con la frase que es nuestro derecho, el canal, nuestro derecho, el canal, saltándose la parte histórica en la cual se revela que ya ellos tienen un canal. Porque si nosotros tenemos el canal de la vigía, es porque se dio un acuerdo con el vecino en donde ellos también tenían una réplica. Información que se tienen más que bien guardada porque lo que les interesa es tumbar esa agua. Pero bueno, el tema no es ese. Hice el contexto para que comprendan a lo que voy. Señores, la OEA tuvo que sobrevolar la zona del canal. Un comité, un panel de expertos en compañía del geólogo dominicano Osiris de León, quien ya en otras ocasiones ha trabajado para la OEA, para la Unión Europea, es una persona influyente en buen sentido. Entonces, la OEA no podía estar en mejor compañía que la de Osiris de León, guiándoles, señalándoles, en fin. Bueno, adivinen qué. Y aquí viene lo bueno. Y aquí viene la razón por la cual estoy feliz. Barbecue, Jimmy Cherisier reaccionó a, según él, este atrevimiento de la OEA de sobrevolar el canal. Barbecue ha reaccionado a esto. Y lo ha hecho de una manera que difícilmente, por no decir imposible, la OEA misma pueda seguir viendo a los vecinos como la víctima. Si ya en sí al vecino le exponía que no entren al canal, que no pisen el suelo del entorno, si ya en sí eso los ponía en evidencia, ahora Jimmy Cherisier Barbecue arremete contra la OEA. En unas declaraciones que al menos hacia afuera no son buenas para él, pero internamente le seguirán abonando a su capital político para que crezca más. Entonces, Jimmy Cherisier, Barbecue, el jefe de bandas del G9 fragmentado, porque esa es otra cosa. Ya el G9 no es el G9. El G9 está fragmentado. Pero Jimmy Cherisier le entra a la OEA. Dice intrusos. Y habla en un tono amenazante. En un tono de para nada buenos amigos. Y yo digo, oh, qué bien. Bien, porque ya ahora, ya primero, el gobierno no quería que la OEA pisara el suelo del canal. Pero entonces ahora Barbecue sale arremetiendo contra la OEA por sobrevolar el canal. La impresión que tiene que darle a la OEA, a no ser que quieran vendarse los ojos, es que Barbecue y el gobierno de ese país están trabajando juntos. Y si no están trabajando juntos, están cada uno por su lado haciendo lo mismo, lo que para el caso, como se dice, da igual. Pero, de cara a República Dominicana, esto es algo positivo. De cara a República Dominicana, esto es algo a lo que podemos sacar partido, porque compromete incluso a la propia OEA, que ya no puede referirse a las autoridades del vecino país como víctimas. Podrán decir la población que es víctima de su gobierno, de la incompetencia, de la falta de sensibilidad, pero nunca decir que también ese gobierno es víctima y que nosotros estamos abusando de esas autoridades en nuestra condición de país más fuerte. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público el link está en la descripción de este video. Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este... Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está La Quinta Pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Se cae esa narrativa con estas dos acciones. La inercia de las propias autoridades del vecino país y la bravura. Sí, la bravura de barbecue que ahora se siente con el poder de intimidar a la OEA. Ustedes no pisan aquí y muy mal por ustedes. Y amenazando y todo con tumbar helicópteros. Yo sabía que tenían metralletas. Pero no sabía que tenían ese tipo de dispositivos que usan en Medio Oriente para tumbar helicópteros. No sabía eso. Yo espero que sea una exageración de barbecue. Digo, yo no sé. Hay quienes dicen que esas bandas están bien armadas. Otros dicen que no, que eso es bulto. Yo no sé a quién creerle. Ahora, lo que yo sí sé es que esas declaraciones de barbecue contra la OEA fueron una metida de pata. Lo que yo sí sé es que al vecino país no permitirle entrar a inspeccionar el canal también. Pero ellos prefirieron eso porque sabían que lo que se iba a ver ahí no iba a ser nada que les favoreciera. Por lo visto ya no hay duda digo yo, ¿no? De lo que planteó acá Osiris de León cuando dijo que ese canal iba a ser un canal de corta duración que ese canal iba a ser un canal desechable. Pero todo tiene su pro y su contra. Y un indudable contra de eso de cara a nuestro gobierno es bueno, pero si es un canal desechable ¿Acaso sirvió? ¿Acaso era necesario todo lo que se hizo y el cierre fronterizo? Yo estuve y estoy de acuerdo con el cierre pero yo sé que hay personas productores pequeños y medianos que viven de ese comercio. Ahora bien aunque suene duro aunque suene a trago amargo esos productores tienen que ir pensando ya en reinventarse porque su estilo de vida ya no solo depende del presidente de República Dominicana su estilo de vida depende ya de la veleidad de las autoridades del otro país. Fíjense cómo está el alcalde de Juana Méndez la gente quiere comprar ah, pero él se lo impide hay un grupito que a los vecinos que vienen con los productos de República Dominicana ¿qué hacen? se los destruyen los interceptan y le destruyen los productos y gente quejándose de que supuestamente los productos locales llegan vencidos de aquel lado y yo digo vengan acá pero ¿y cuál es la pena con ustedes? porque ustedes aquí comiendo tierra lamentablemente eso no es grato eso no es bueno entonces usted me va a decir a mí que usted no va a comer tal producto porque usted entiende que está vencido bueno, está bien siga comiendo su tierra entonces no queda de otra lamentablemente tanta incapacidad para ver las cosas en términos objetivos señores Barbecue desafía a la OEA a Barbecue no le gustó para nada esa visita en helicóptero el hombre tronó pero eso no es bueno para el plan de los vecinos no lo es y esto también es una victoria no diplomática pero sí una victoria para República Dominicana porque ya se le va quitando la careta de víctima a las autoridades del vecino país yo me llamo Julia Altagracia yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro de Lotodon me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con Lotodon bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con Lotodon con el millón de los sábados farmacia medicare GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medicare GBC la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra ahora